Los hispanos estamos bien representados este año en el sexto desafío de innovación social de la Universidad de San Diego. Alumnos de diferentes países realizan propuestas sobre problemas sociales y soluciones mediante este proyecto. Este es el caso de estos estudiantes que viajaron desde Guadalajara a México para impactar positivamente su comunidad. Nosotros estamos capacitando y apoyando a profesores de escuelas públicas primarias en México y los apoyamos a aprender tecnología desde herramientas como Word, Excel, PowerPoint, hasta aplicaciones innovadoras que ellos pueden implementar en sus clases. Su propuesta requiere 8 mil dólares para comenzar, lo que esta competencia le ofrece la oportunidad de convertirse en desarrolladores y futuros empresarios, mientras a su vez realizar un importante cambio social. Los ganadores serán anunciados este próximo viernes, así que les deseamos muchísima, muchísima suerte.